Esa alteración ya la cero, por eso están las sensaciones que tengo en el pecho y corazón no puedo Yo soy de la ciencia, por la que se hace Ya se levanto la vista y veo desde el cielo aunque esté todo gris Aunque esté todo gris Con esta nos despedimos ¡Levante la mano! ¿Quién tiene patrones? ¡Culero! Orgulloso de estar Viendo el proletariado Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar Para ganar nuestro mal Y este es mi sitio, esta es mi suerte Somos obreros, la clase preferente Por este hermano planetario con orgullo yo te canto esta canción ¡Viva la revolución! ¡Sí señor! ¡La revolución! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Somos la revolución! ¡Tu enemigo es el patrón! ¡No! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Somos la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Que falta los cojones! ¡Aban a la pelicuna! ¡Lo derrotan mi dignidad! ¡Cul, chul, chul! Mi vida me consume eso cuando andas rutinas que me ahogan cada día ¡Cul, chul, chul! Peligios empresarios, bazaños del Estado, su risda dentro de la libertad ¡Cul, chul, chul! No llego un puto duro, pero sigo cortizando a otros estados que tienen que estar arruinado ¡Vamos a decirlo! ¡Resistencia! 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 ¡Desobedecia! Tengo una pregunta ¿Insistimos? ¡Insistimos! Se escucha chingón ¿Insistimos? ¡Sí! ¡Insistimos! ¡Resistencia! 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 ¡Desorvencia! ¡Desorvencia! Muchas gracias a todos los días Somos Andalba Cero en el renao Carlos Giranda La batería Agustín Nelfín en el bajo